Estaba acá en el sitio, ¿no? No, no estoy. Bueno, no sé, gustó por esos sitios, pero... Sí. Está más o menos. Tampoco es una cosa que llamamos que guau, pero... ¿Cómo que no que guau? Mejor he estado... Te traigo el mejor sitio a Lima. ¿Qué te pasa? Mejor es cuando yo voy a mi sitio. ¿Ese es Jimena? ¡Jimé! ¡Jiména! Catalina, probablemente se fue. No creo, es muy raro. ¡Jiména! ¡Jimé! Pero está bonito. Igual gracias por la invitación. ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú? ¿Qué transformó aquella lluvia en primavera? Te informamos que la música se apagará en 3, 2, 1... Tú sabes muy bien lo que yo quiero hacer. No te hagas la santita, tú vas a ser mavera. Tú sabes muy bien lo que yo quiero hacer. Te gusta ser maviva. ¡Guau! Perdón, no puedo. No está bien. No entiendo, pensé que te gustaba. Sí me gusta, ¿no? Tendría que ser ciego o patear con los pies para que yo no me guste. Sino que yo salgo de una relación ahorita con Catalina y no creo que esté bien, ¿no? Pero es que no entiendo, Salvador. Tú me gustas a mí, yo te gusto a ti. Dime un motivo, una razón. Como le digo, yo quiero... Bueno, quería. Yo sé que se va a acabar esto con Catalina. Yo sé que lo voy a poder olvidar, pero todavía no. Y no creo que sea bueno que estás saltando de una relación a otra relación. ¿Entiendes? No quiero lastimarte tampoco. No, sí, sí entiendo. Entiendo perfectamente. O sea, ya, ok. Si quieres que te espere, te espero, pero... Espero que te decías pronto. Y no cuando yo ya no quiera nada contigo. ¿Vamos? Estás triste, ¿no? Tampoco logró el amor que me tenía. Tal vez mi papá y tú tenían razón. Y Salvador es el hombre equivocado para mí. Mira, Catalina. Tu papá y yo cometimos un grave error al mentirte. Y tú sabes que estamos muy arrepentidos. Pero si no hubiera sido por eso, no... No te estarías dando cuenta de la clase de persona que es Salvador. Era... Era una ilusión, Catalina. Un sueño. Una pesadilla. A veces... Las personas cuando estamos enamoradas... Soportamos todo. Mírame a mí. Tú... Tú... Tú te fuiste. Y me dejaste plantado en el altar. Y aquí estoy. Tratando de ganarme tu sincera amistad. Y... Con el tiempo, si Dios quiere, tú... Tu cariño. Poco a poco. Poco a poco. Entonces... ¿Puedo tener esperanzas, Catalina? Ahora no. Yo estoy muy triste. Y quiero estar sola. Por favor. Te llamo mañana, ¿está bien? Te quiero mucho. Te llamo mañana, ¿está bien? Te llamo mañana, ¿está bien?